En el año 2010, el grupo de expertos de dengue de la Organización Mundial de la Salud propuso una nueva clasificación. Ya no más dengue clásico ni dengue hemorrágico. Ahora debemos referirnos a Dengue sin signos de alarma, Dengue con signos de alarma y Dengue grave. Identificar oportunamente los signos de alarma permite evitar las complicaciones y el Dengue grave. Los signos de alarma son Vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad o agitación, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para iniciar la hidratación inmediata en los servicios de salud. De esta forma, alcanzamos comunidades más preparadas, activas y saludables. Este es un mensaje de la OPS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!